El presidente del PNP, Pedro Pierluisi, envió una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que señala que lo que procede para la isla es encaminarla a ser un estado de Estados Unidos. En la misiva, Pierluisi detalla los pasos que a su entender debe realizarse para resolver el estatus de la isla con la asignación de fondos federales para ese fin. Como ustedes recordarán, la Casa Blanca incluyó en el proyecto de presupuesto 2.5 millones de dólares para educar a la población y realizar una votación acerca del estatus de Puerto Rico sujeta a una revisión del secretario de Justicia Federal. La petición presupuestaria pasó el sedazo de ambos cuerpos en el Congreso y fue convertida en ley por el presidente Obama.